Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305. Con la producción y conducción del locutor y pico y publicista, Carlos Morales. Nuestro invitado para este programa, el destacado entrenador venezolano Pablo Andrade. Agentes 305 llega a ustedes por cortesía de Vetsamérica 007. Juega, gana y cobra seguro el mismo día y sin comisiones con la mejor plataforma de apuestas deportivas para toda Latinoamérica. Finalmente, les recordamos que está prohibida la reproducción total o parcial de este programa sin el consentimiento de sus productores. Amigos invisibles, sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Agentes 305. Quien tiene el inmenso gusto de saludarles, su servidor, Carlos Morales. Hoy estamos acompañados nada más y nada menos que de Pablito Andrade. Pablo Andrade, el trainer campeón nonsuliano, quien después hicieron una tremenda campaña en Estados Unidos y con más de 700 triunfos acumulados entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, se abre no solamente las puertas de su casa, sino es que hasta la cama nos lleva Pablo Andrade en este programa. Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agentes 305. Muchas gracias, Carlos, por la invitación al programa. Verdaderamente yo estoy en la lista de los rezagados y dolidos por tu programa, porque antes de empezar a hablar, quiero hacerte una pregunta a ver cuál es tu metodología para escoger a las personas que vas a entrevistar. Primero, quiero hacerte algo, una aclaratoria. Todos, todos venimos del medio hípico, un medio competitivo. Así es. Estamos hablando de segundos en una competencia y cada uno quiere demostrar la calidad y las cualidades como el mejor entrenador, el mejor jinete o el mejor aficionado, todo eso. Entonces, yo ahorita en este pequeño programa, programa tuyo, estoy viendo y dice chico, ¿y por qué van a entrevistar a este y a mí no? Entonces yo tengo una lista como de 10 personas que las he llamado y le digo, mire, ¿y por qué no te han entrevistado a ti? Entonces estás agarrando un cúmulo de personas de que por qué no lo, por qué entrevistan a Pablo Andrade y a mí no, si yo tengo más triunfo y más capacidad y más cosas que he hecho en el episodio que Pablo Andrade. Estamos hablando de un programa de YouTube y como todos somos competidores, yo te quiero preguntar a ti, Carlos, ¿cómo haces tú para escoger a unas personas en tu programa? Porque te voy a decir una cosa, Carlos, en vueltas de 6, 7, 8 años, en una nostalgia como que ya yo tengo 7 años retirado, primera entrevista que me hacen, estoy ahorita súper contento, conchale, conchale, se acuerdan de Pablo Andrade, chico, pero ninguno, ya no tengo lista de personas que piden datos, lista de personas que quieren pásame caballo o lista de personas que me quieren quitar caballo y en fin, conchale, ahora tengo una persona, claro, no por ti, sino por intermedio de tu tío para invitar a Pablo Andrade. Ok, entonces quiero irte, antes de empezar todo, ¿qué es la metodología tuya para escoger a los aficionados o que vayan a tu programa? Mira, el criterio de selección de los invitados de agentes 3-0-5 es bastante amplio, no hay, va basándose mucho en el peso histórico, pero también la disponibilidad que el entrevistado tenga para poder hacer la entrevista. Hay grandes personas del hipismo como tal, tanto jockeys como entrenadores que han sido contactados y así como la mayoría ha dicho que sí, hay algunos que simplemente han dicho para el 2021, hay otros que son más complicados, otros que no. Uno va haciéndose la agenda dependiendo de esa disponibilidad y por supuesto, al final, y es lo que yo busco mucho con agentes 3-0-5, lo que estoy buscado al principio, el hipismo es un conglomerado de protagonistas donde todos somos protagonistas de una u otra manera, entrenadores, propietarios, criadores, jockeys, incluso los mismos veterinarios, caballerizos, herreros, entonces mi idea o el propósito es que todos tengamos ese papel y por eso se va turnando para no tener una preferencia, sino que todos formen parte de este conglomerado. Exacto, eso es chévere y te voy a decir una cosa, te vuelvo y repito, como somos competidores, yo por lo menos te voy a hablar de 6, 7 personas que he hablado con ellos y en mi forma jocosa y mamadera y gallo les pregunto, don Eduardo, don Eduardo Aspurva Sosa, para yo poder ir a su casa tuve que llevarle dulce, tuve que llevarle unos quesos palmita de maracaibo para que él me pudiera recibir en su casa, le digo, don Eduardo, ¿por qué ese muchacho sobrino de Carlos Morales no te ha entrevistado a ti, don Eduardo Aspurva Sosa? Que ya te voy a decir una cosa, que si te da COVID el año que viene está muerto, y entonces, ¿quién va a entrevistar a don Eduardo Aspurva Sosa? ¿Quién no quiere saber las anécdotas de don Eduardo Aspurva Sosa? Y las que tiene. Lo que pasa es que en el caso específico de Eduardo Aspurva, él es ese tipo de invitado que nos gustaría poder hacerlo en persona y en su momento cuando comenzamos a planificar esta etapa... Él ahorita quiere, mira, hasta por carta de amor. Ah, bueno. Porque está deseoso, está deseoso, está deseoso que alguien le tome en cuenta, porque es una leyenda del hipismo. Te voy a hablar de otra persona, Vicente Lombardi. Vicente Lombardi. Fíjate, el problema con Vicente Lombardi es que no tengo el número de contacto. Yo te lo voy a dar todo, yo te lo voy a dar todo. Y aquí tengo otro, Manuel Aspurva Aranda. Manuel Aspurva, no tengo el contacto. Te lo voy a dar. Entonces, mira, te estoy a tu programa. Te estoy ayudando para que cada uno tenga su archivo. ¿Me entiendes? Y diga, concha, por lo menos me tomaron en cuenta. Y bueno, si tú logras alguna de esas entrevistas, eso va a ser enriquecedor para tu programa y para que toda la gente vea cuáles son las anécdotas de don Eduardo, cuáles son las anécdotas de Manuel Aspurva. ¿Cuáles son las anécdotas de Vicente Lombardi? ¿Por qué Vicente Lombardi? Te voy a decir una cosa. Como este programa se consta de anécdotas, de recordatorios, de los éxitos, los fracasos que ha tenido cada personaje. Entonces, te voy a decir, le preguntas a Vicente. Yo aprendí en la cuadra de Vicente. Le preguntas a Vicente, Vicente. ¿Por qué tú una vez un día briseaste un caballo el día de la carrera? ¿Qué conseguiste con eso? Porque eso lo hizo Carlos Morales con el caballo Termidor. Con Termidor en las Fuerzas Armadas. Correcto. Pero Vicente briseó un caballo el día de la carrera. ¿Y qué estabas buscando con eso, Vicente? Y le puedes preguntar para que te dé tu anécdota. Hay un señor que yo me quito el sombrero de él. Enemigo mío. Éramos amigos, después fue enemigo y ahora somos íntimos amigos míos. Se hizo enemigo mío porque yo lo llamé una vez delante de todo el mundo manolote. Jesús Eduardo Benedetti. Jesús Eduardo Benedetti recientemente nos empezó a seguir en las redes y al fin pudo tener contacto con él. Está desesperado. Está desesperado. Todo el día metí en una piscina. Ah, no. Y en Perú. Y vas a ir. Entonces, mándamelo. Y alguien lo llame. ¿Me entiendes? Te tengo otro. Un veterinario. Oscar Benavides viso. Oscar Benavides. No tengo el contacto de él. Así que lanzándolo porque ahorita. Oscar Benavides tiene una anécdota muy buena. Le pega un puñetazo a un caballerizo. Ah, caramba. Y lo suspendieron del hospital veterinario. Y lo suspendieron. Y gracias a Dios está multirico, multimillonario en una finca en Kentucky. Ah, no. Pero está cómodo. Pero igual hay que saber las historias. Pero hay que saber por qué te viniste y por qué preguntaste y por qué ese hombre cuando llegó al hipismo tenía un carácter muy difícil. ¿Me entiendes? Y entonces él trató de implementar el lazo y todo el mundo le decía el loco, la roca y la rosquita. Y mírate lo que hizo allá en el hipismo de poner a los caballos y empezaron a poner lazo. Oscar Benavides fue una de las personas de eso. Esas anécdotas ayudan a todo el mundo para que todo el mundo lo sepa. Porque te voy a decir una cosa. En el hipismo, te vuelvo y te repito, nosotros todos competimos. Es de competencia, de demostrar quién tiene más talento que otro. Te voy a hablar de otra persona. Juan Arias. Juan Arias. Ya tenía una persona que me había dicho que me iba a dar el contacto de él. Si tú lo tienes, láncelo para acá. Y hablé con él y le dije, Juan, es que tú eres negro. No te pueden entrevistar. Te las puse todas facilitas. Todas facilitas para que tú lo llames y te entrevisten. Vamos a empezar. Te faltó en la lista. Te faltó en la lista. Mucho. El doctor la arrasaban. Mucho. Eduard. Carlito. Carlito la arrasaba. El que está en Costa Rica. Carlito Mantequilla. Carlito Mantequilla. Carlito Mantequilla. Ese te va a abrir la puerta. Pero de esta lista que yo te veo, vas a tener que hacer bastantes para que les puedan hablar. Te pueden hablar en el programa. Que entre paréntesis, Carlos, sería espectacular. Sería espectacular porque todas estas son leyendas. Claro. Mira, el más difícil. Y tú estás mencionando todo eso y no me has mencionado al más difícil de todos. ¿Cuál? Ángel Francisco Parra. Ese sí es difícil. Va a tener que dar unos palitos de whisky. No, hermano. Ese ya hemos hecho varios intentos fallidos hasta ahora. Ey. Pero no es porque no quiere. Si no es su estilo. Su estilo de no expresarse. ¿Entiendes? Entonces sería espectacular que tú agarres a Ángel Francisco Parra. Espectacular. J. J. Delgado. Todas estas cosas. Cada uno. Yo lo siento ahorita que ya tengo siete años retirados. ¿Me entiendes? Entonces le digo, bueno, le voy a hablar. Voy a empezar. Le voy a empezar la entrevista con Carlos. Preguntar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Cuál es tu forma de escoger a la gente tuya? Yo sería uno de los primeros en ver una entrevista tuya con Eduardo Apurba Sosa. Mira, esa no me la pierdo yo. Esa no me la pierdo yo ni a balazos. ¿Me entiendes? Pero bueno, vamos al tema que nos corresponde. Y verdaderamente te felicito. Y que sigas tratando de enaltecer todas las personas que de alguna u otra manera tienen que ver algo con el hipismo venezolano y el hipismo americano. Así es. Así mismo es. Bueno, nada. Entonces entremos en tema porque entre todas esas protagonistas estamos con uno que es Pablo Andrade. Nacido en México, por cierto, en Guadalajara. En el año 62. ¿Cómo naciste tú? ¿Cómo te digo eso? Bueno, mi papá se graduó en la Universidad Autónoma de Guadalajara de médico. Se va a ese casa con una señora que tiene mucho dinero, la señora Teresa González. Entonces él le está diciendo en Maracaibo que él es una de las personas que tiene más dinero en Maracaibo, que es su persona y tal. Y se trae a mi mamá casi secuestrada de México, Guadalajara a Maracaibo. Cuando lo ve, la mete en la casa de mi abuelo, una casa ahí en Sabaneta, el hombre pasando miseria. Bueno, el hombre se terminó de ir a graduar de médico en hacer la pasantía o la revalida en Mérida. Entonces, en ese momento sale embarazada mamá y tiene ya al primer hijo que ya va a tener ocho meses y no sabe cómo atender papá. Madre mía. Lo que le sale es Teresa, anda, vete a parir a México. Entonces ahí nace Pablo. Claro, claro. En una clínica privada, todo bien. Y después a los tres meses ya se vuelve y se regresa Pablo otra vez para Maracaibo o para Mérida a seguir pasando negra los dos para ver cómo empieza. Después mi papá, bueno, gracias a Dios, fundó una clínica, se graduó de médico y exitoso plenamente. Así es. Y aparte tu forma, tu forma, tú tienes no solamente tú, tu familia es bastante hípica, pero de raíz, porque tus tíos tienen otoño. Te voy a decir una cosa. Yo ahorita estaba analizando que el performance o el pedigree de los hípicos y los andrades, los andrades, yo creo que la última generación fue Pablo. Te digo porque mi abuelo fue criador y entrenador y fue el que inauguró el hipódromo en la limpia o el hipódromo de Maracaibo, que fue la recta del quirúrgico. Después fue mi tío, Edi, que fue pionero del hipismo, fue criador de caballo, fue presidente del hipódromo, Totoño, una leyenda en el hipismo, entrenador de caballo toda la vida, un primo mío, José JJ Andrade, después fue entrenador. El que menos tenía posibilidad de meterse y de entrenador de caballo era Pablo, porque yo era hijo de rico. Entonces mi mamá lo que quería era que yo fuera médico. Claro. Ustedes son cinco hermanos, ustedes tres hermanos de por sí son médicos. Médicos, ¿me entiendes? Pero mi mamá, como yo era el hijo mayor, estaba jugando todas las fichas a que yo fuera médico. Por supuesto, yo fui a la universidad y cuando llevé al segundo semestre de esotecnia, dije, bueno, Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? Si vos lo tenés que ir para Lara, cuando yo me ponía en el pupitre. Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Yo tengo que ir para Lara, atender a Lara. Y después de Lara, cuando fundé Lara en la Guadalupana, de ahí dije, no, chico, aquí el problema aquí hay que son los caballos, los mejores caballos que yo crío son míos. Lo que pasa es que le faltan entrenadores. Y entonces empecé a buscar cómo yo era entrenado, porque los mejores caballos míos eran mal entrenados. Y ahí empecé, muchachos, a romper caballos, Dios mío. Rompí a Sara, la Guadalupana y el Valle, que eran uno del tío mío y otro del mío. Bueno, eso acabé con todos los caballos, pues. Y ahí empecé a aprender. Después me fui con Daniel Pérez al Mundial de Fútbol. Y en ese momento Daniel era la vedette. Tenía Valentín, Winston, todos esos caballos. Eso fue en México 86. Sí, y lo invito yo a México. Cada vez que le decía a Daniel, ¿cuántos lacis le ponías a Valentín? Daniel, ¿y por qué briseabas a Valentín mil metros? Daniel, ¿ves? Y el pobre Daniel, en vez de ver que estaba disfrutando eso, yo lo que le estaba era cayendo a preguntas. Después vino cuando nos vinimos, nos quedamos, me quedé en su caballería, hizo un par de semanas, un par de meses. Y de ahí me pasé a la cuadra de Vicente Lombardi, que también aprendí mucho con Vicente y eso. Y entonces después me fui para Maracaibo a buscar la matrícula de entrenador. Sí, pero también pasaste por las cuadras de tus tíos, de Totoño y Debi. Claro, Totoño y Ismael. Totoño y Ismael, que eran dos entrenadores. Yo a ellos, a mí Ismael, me dio toda su caballeriza. Y bueno, acabé con todos los caballos de Ismael. Pero lo más importante de eso, que en el año 85, a mí me dan la matrícula ya de entrenador. Y yo me le presento a mi mamá, yo me le presento a mi mamá con la matrícula. Bueno, mamá, aquí tenéis el título de médico que tú querías. No, la pobre viejita. Pobrecita. Su hija, su hijo, era entrenador de caballo. Yo lo que quería era que fuera un médico. Pero resulta que mi papá fue exitoso toda la vida. Y después mi papá decía, chico, qué vaina es los caballos. Que yo cuando voy al aeropuerto a ir a ver las carreras de caballo en Caracas, todo el mundo me habla del papá de Pablito. No el doctor Rafael Andrade Bravo. No, chico, el papá de Pablito, montalo aquí. Vaina, vamos a dar los caballos. Entonces me dice, Pablo, esto es el acabo del mundo. Yo he sacado diez, cien mil muchachos a la vida. Y entonces ahora todo el mundo lo que me reconoce es por el papá de Pablito. Bueno, y eso era mi anécdota con papá. Eso me recuerda mucho, de hecho, las anécdotas de mi abuelo Luis Morales, que en paz descanse, cuando mi tío Carlos José comienza con Carlos José Morales, hijo de Luis Morales, valestrán. Correcto. Criador, entrenador, miembro de la junta directiva del hipólogo. Y eso fue cambiando y ya, bueno, él simplemente es el papá del niño Jesús. Ah, correcto. Así tan sencillo. Tal cual. Te entiendo perfectamente. Así es. Saludo, mi amigo Carlos. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Y un gran saludo a toda tu audiencia ahí en el programa Agente 305. Bueno, sí, Carlos, con Pablo Andrade es una amistad desde hace muchísimos años. Fíjate que estudiábamos en el colegio Gonzaga. O sea, desde el colegio estamos reunidos y compartiendo amistad. Pablo Andrade y nuestro amigo difunto común, Rómulo Sánchez, nos llevábamos las gacetas escondidas en los libros, allá al colegio. Y lo agarrábamos y nos íbamos a las canchas de básquet, escondidos, por supuesto, con las gacetas escondidas. Y nos poníamos a revisar carrera para carrera y apostando. O sea, era una tradición entre nosotros tres. Las carreras de caballo, la hípica, era algo increíble. En ese entonces, estamos hablando de los años 75, 76, 77 y 78, correcto. Y bueno, era una parte muy bonita de nosotros. Tú sabes, la tradición de la familia Andrade, su papá, don Rafael Andrade, fundador de Lara la Guadalupana, junto con Edith Andrade, su tío, y no menos su tío legendario, Totonio Andrade, que era campeón entrenador en el hipódromo de La Limpia. Es una dinastía bastante, bastante hípica. Y bueno, la de nosotros ya la conocen también, de parte de la familia Yubi. Entonces, fueron momentos muy, muy bonitos. Compartimos mucho con Pablo. Y cuando llevamos a I-Security a la Florida, Pablo estaba ya de entrenador en Calder. Y de verdad que Pablo nos tendió la mano. Fue un gran amigo. Estaba pendiente en lo que necesitábamos. Estaba a la orden. Y muy pendiente del caballo. A él le gustaba, le encantaba el caballo. O sea, era un amor con ese caballo. La verdad que el caballo tenía un físico impresionante. Y bueno, y no, ¿cómo se dice? Y no deslucía en ninguna actuación. Entonces, tuvimos esa suerte de tener a Pablo allá. También Manuel Medina nos ayudó mucho. Y el Daniel Hurtac, que era el que estaba en la cuadra de ellos. Pero con Pablo, eso fue increíble. Tuvimos mucho, tenemos todavía muy buena amistad. O sea que Pablo, saludos. Que todo siga bien. Saludos a tu familia. Y de verdad que estamos aquí todavía. Estamos aquí. Vamos a ver si reaparecemos muy pronto allá en los hipódromos de Estados Unidos. Espero verte también por allá algún día. Bueno, gracias Carlos. Saludos. Saludos a toda tu audiencia de Agente 305. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Bueno, mira. En el año 86, en la época de México 86, obtienes tu primera victoria con Martinique en la limpia. ¿Qué tal era tú? ¿Qué tal era vivir ese hipismo antes que nada de la limpia? Que tengo entendido que más allá de la experiencia de Santa Rita, la limpia era como que ese origen bonito. Es como el hipódromo, el paraíso para Caracas. Ese mismo símil, comparativamente hablando, lo fue la limpia para el hipismo en Zulia. Mira, cuando a mí, en realidad, esa promoción fueron creo que 19 o 20, 25 personas, entrenadores. Y yo en realidad no estaba enfocado en ya entrenar caballo. Me casé ese año, me casé ese año con Mari Carmen, que ya tengo 30 y pico de años casado con ella. Su mamá era la dueña de Gran Tiro y Tirolesa. Y entonces, cuando regreso de la luna de miel, el hermano de Gustavo Delgado, Jorge Delgado, había debutado ya con cuatro o cinco caballos, había ganado tres, dos carreras, algo de eso. Y se nombraba como el líder de la estadística o el aprendiz del año, algo de eso. Y entonces digo yo, chico, si yo tengo la oportunidad, y claro, yo a todas estas no tenía todavía el switch metido para ser entrenador de caballo. Agarro, me traje unos caballos, me fui para Caracas, me traje unos caballos. Bueno, y allí empezó, debuté con Martinique, con Damián Quintero, ganó, ganó. Y después empecé a ganar un pocotón de carrera. Y yo, chico, esto es fácil, ¿me entiendes? Y entonces me venía para Estados Unidos y me traía chaquetas y de eso. Y estamos hablando del hipódromo de la limpia. Entonces, mis empleados con chaquetas, con cosas, y los premios eran por un saco de avena, por nada, pues. Entonces, pero iba aprendiendo mucho en ese hipismo tan folclórico, tan dado a nada, porque no era inscrito al hipódromo de la rinconada. Se hacían muchas cosas. O sea, verdaderamente era una escuela para aprender como entrenador de caballos. Agenda 305 llega a ustedes, por una cortesía de Betz América 007, la primera plataforma de apuestas digital que tiene disponible para ustedes en vivo todas las disciplinas y modalidades que tanto nos gustan, así como el casino en vivo, las 24 horas a los 7 días de la semana, el béisbol de nuestras tierras, y por supuesto, el fútbol, del mejor fútbol del mundo. Y para nosotros, los amantes del hipismo, hay de todo en los mejores hipódromos del mundo. Las sugadas que nos gustan, los ganadores y todas las exóticas, y por supuesto, la polla hípica que está dando la hora, siempre con un pote garantizado. Contáctalos ya a los números que ven en pantalla, o por supuesto, a través de la página web www.betzamerica007.com y te invito a que, como todos ya están haciendo hoy en día, jueguen, ganen y cobren seguro con Betz América 007. En ese año 86 tienes varias victorias y obtienes el título de entrenador revelación del año. Y muchas de esas victorias con Damián Quintero. Entonces, pero primero háblame, háblame qué significó para ti cuando tenías un Jorge Delgado que se perfilaba a ser el que iba a ser el entrenador revelación del año y termina siendo tú, quien bajas del avión pensando que yo vengo a todo menos a entrenar caballos. ¿Qué significó para ti obtener ese título en ese año 86? Mira, Carlos, yo te puedo decir con sinceridad. Yo creo que yo no soy hípico. ¿Me entendéis? Y estamos hablando de que toda mi familia es hípica. Correcto. Yo lo único que hice fue hacer mi profesión un arte y dedicarme completamente lleno a demostrar la sapiencia o la sabiduría que podía tener uno como entrenador. Y fui, te digo, me mudé 30 veces desde que fui y empecé a entrenar caballos. Gané en la limpia. Después me fui para Santa Rita. Gané muchas carreras en Santa Rita y estaba peleando con tres entrenadores. Gracias. Agapito Feijó, Gustavo Delgado y yo. Éramos los tres entrenadores que estábamos ahí peleando. Pero me llegó un momento que me astié del hipódromo de Santa Rita y gané muchas, pero muchas carreras en Santa Rita y me voy a probar suerte a Caracas. Era como, ¿cómo te digo yo? Llegaba el momento y demostraba eso. No, no, ya yo me aburrí de esto, me voy para otro lado, me voy para otro lado. Y te puedo decir que en todas las carreras que gané, gané en 30 hipódromos distintos. Wow. Correcto. Entonces en Estados Unidos gané como en 25 hipódromos distintos. Así es. Nunca, nunca gané estadísticas porque mi forma y mi personalidad no me permitían ganar estadísticas. ¿Me entienden? Me gustaba más, era la efectividad y a las primeras de cambio le jalaba mucho a los dueños, pero ya cuando me obstinaba de los dueños le cerraba la puerta y le daba la espalda. ¿Me entienden? Entonces ya verdaderamente no podía tener toda esa caballada y complacer a los dueños de caballos y tengo muchas anécdotas de dueños de caballos que son difíciles de contar, pero bueno, nunca, no me arrepiento, no me arrepiento nunca de la promoción que agarré y no me arrepiento nunca el día que decidí dejar de ser entrenador. ¿Qué significó para ti, Damian Quintero, en tus comienzos? Tremendo muchacho, era yo, ¿cómo te digo? Yo me casaba con los jinetes, después que perdían las cualidades y las cosas, eso yo mismo me cambiaba. Yo, mi caballeriza, mi caballeriza se la dedicaba era al jinete, en ese momento era Damian, Damian es el campeón de la limpia, después el campeón de Santa Rita, me estoy uniendo a él, viene la revelación de Ángel Ciro Castillo, de aprendiz, Castillo está en mi caballeriza aprendiendo, lo estoy viendo con cualidades de aprendizaje, ya cuando Castillo gana muchas carreras y se va para Caracas, Castillo empieza a deslumbrar en Caracas, en ese momento yo llego a Caracas, Damian queda campeón en Valencia y de Valencia, empieza a tratar de mudarse de Valencia para Caracas, porque ya está Pablo, porque él ha ganado 500 carreras con Pablo o 300 carreras con Pablo, pero cuando yo en ese momento ya yo estoy casi casado con Castillo, entonces te voy a decir tres anécdotas, tres anécdotas o dos anécdotas que me pasaron con Castillo. Estoy corriendo con el caballo con Bravillo, la triple corona, gano la primera, gano la segunda, Damian es un excelente yoki, el caballo con Bravillo es el mejor de la generación, el caballo con Bravillo viene girando el codo, Damian no sabe pegar a la izquierda, pega a la derecha y pum, se manda para la baranda y tumba al caballo Oval. Oval es con Jorge Martín de Anopalma, el caballo gana mío galopando, gana como por 10, 15 cuerpos, el que llega a segundo es un caballo de Tito Feijó, que se muere después de la raya y el presidente del hipódromo es mi tío. Entonces vengo yo y le digo a mi tío, viene acá, manda a velar esa foto. Claro. Nosotros somos los dueños de esto, tú no puedes bajar a con Bravillo en la triple corona, pero me dice el tío mío, bueno, Pablo, tú estás loco, manda a los comisarios, manda a los comisarios que quiten el casé y que ponen ese casé y que gane con Bravillo. ¿Cuándo vuelvo a triple coronarme? No, no, eso no puede ser. Bueno, efectivamente, pam, pam, ven el video, ¿verdad? Y pam, descalifican a con Bravillo. A con Bravillo, correcto. Y gana el caballo Happy Bear, creo que se llamaba, de Tito Feijó, muerto. Muerto. Después, eso fue con Damián Quintero, después me voy para Caracas y estoy peleando la triple corona con Larga Vita. Con Larga Vita. Ajá. Y le estoy dando las instrucciones a Castillo en la oficina mía. En la esquina, en la esquina de la oficina está Damián Quintero. Y entonces, yo le estoy diciendo a Castillo, mira, aquí la llego a ganarse en misma arena. ¿Me entiendes? Que todo el mundo dice, pero esa es la llame pena. Tú llegas, corre último, corre último y tú nomás que vas a hacer correr 600 metros. Acuérdate que yo no entreno a la larga, pero todos estos caballos les va a faltar 200 metros. Al final, el caballo Larga Vita por inercia se los va a ganar. A todas estas, Damián está oyendo las instrucciones. Y cuando tú ves la carrera, bajan a José Leonardo Berenzuela del caballo de Kiko D'Angelo. Mister Jorge. Mister Jorge. Lo bajan a Berenzuela y montan a Damián. Damián, cuando llega a los mil, lo que hace es disparar. Y sale Mister Jorge a galopar. Faltando ya 300 metros, el caballo Mister Jorge se pone a caminar, pero yo vengo casi último. Y cuando viene Larga Vita en el remate, no puede, porque ya Mister Jorge le había sacado 10, 12 cuerpos a Larga Vita. Al final Larga Vita llega a segundo. Entonces, Damián Quintero me quitó la triple corona con el caballo con Bravillo y también me quitó la triple corona con el caballo por yo ser hablador de pendejadas delante de Damián Quintero las instrucciones. Damián no más que oyendo las instrucciones. Ah, bueno, lo mandaron a correr 300 metros. Bueno, yo voy a agarrar la esprinta de los mil y listo. Y que me agarre abajo. Y que me agarre abajo. Entonces, el vivo de la partida, Pablo, vino Damián, en mi cuadro y después vino Damián después de la carrera me regaló el fuete. Y me dio, te la dediqué a ti. Bueno, entonces, hubo dos, casi dos triple coronados. El callo con Bravillo, el callo Larga Vita que los dos llegaron segundos y tengo buenos recuerdos de ellos. No, es que no hay la menor duda. Y con Damián Quintero que bueno, no hay duda que la triple corona contigo es un tema. Así es, así es, así es. Mira, tú en Santa Rita tuviste muchísimos ejemplares muy efectivos, pero aparte de con Bravillo, hay dos ejemplares que la gente nos pregunta mucho y uno de ellos es Red Diablo. Red Diablo era un caballo de Luis Rincón, me recuerdo, cuando yo recibo ese caballo, creo que lo tenía Nero Vargas en Caracas y el caballo tenía un problema en los tendones y en realidad se adaptó a mi entrenamiento y el caballo lo montaba Rafael Torrealba y ese caballo creo que ganó en Natalicio de Libertador o algo así en Santa Rita. Así es, ganaste dos clásicos con ese caballo en el 91. exacto y ese caballo es una cosa muy particular yo siempre le he tenido cosas a los relojeros a los pedidores de datos y a todo ese tipo de personas que se dedican y había un señor llamado Papao me acuerdo como si fuera ayer ese señor Papao era el que dateaba a todo el mundo en Maracaibo entonces todo el mundo era Papao ¿quién te gusta? Papao ¿quién no te gusta? pero bueno yo en realidad ese caballo re diablo andaba en su mejor momento pero en su mejor momento estaba estaba eh eh mira para ese clásico andaba espectacular agarra agarra el galopador y yo le digo al galopador mira cuando llegues a la raya te bajas y te vienes caminando con el caballo ok ok y te vas a la caballeriza y guardas al caballo eso eso quedó como como estrategia de que Papao le puso los binóculos al caballo y veía al caballo caminando cojo entonces en la mañana del clásico todo el mundo decía que el re diablo estaba cojo ajá claro porque Papao lo había visto cojo Papao lo había visto cojo y como el jinete y como el jinete se bajó en la raya entonces ya el caballo estaba cojo entonces Papao en una de esas decía este entrenador es un loco como va a correr ese caballo en esa distancia y está cojo porque yo lo vi cojo entonces bueno al final el caballo ganó galopando ese clásico con Rafael Torrealba y yo al otro día me apareció con un cristo y se lo puse a Papao Tomá nació un muerto ese hombre ese hombre ese día le iba a dar un infarto le iba a dar un infarto y bueno eso me detestó para toda la vida porque el caballo redialo por supuesto tremendo caballo y el caballo andaba espectacular creo que corrió siete ocho carreras conmigo y ganó cinco algo de eso es muy buen caballo pero lesionado es que es que no lo dudo no lo dudo porque y de esa manera más aún hay otro caballo hay otro caballo o yegua Bieleki 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 ese es un caballo con buena satisfacción para mí porque fue criado por mí en el Aran en el Aran la Guadalupana y un caballo que en realidad tenía una velocidad un hijo de Berrame que era un que habíamos traído de Europa y el caballo fue un tremendo caballo que ganó de diez ganó ocho siete carreras ganó un clásico en velocidad y me daba buena satisfacción para mí Bieleki porque era un caballo criado por mí te voy a decir una anécdota de cuando yo agarré una estadística de Caracas y de Valencia y todo e invité a muchos entrenadores de Caracas y de Valencia con pasajes comprados y con hoteles pagados para que fueran a la subasta a ver si me compraban un caballo en ese momento había un entrenador llamado Carlos José Morales Salas alguien que dice en el niño Jesús de ahí el hombre se fue para el Aras Mío en el Aras Mío no había agua era un Aras que yo creía que era un espectáculo imagínate tú no había agua y Carlos Morales vio caballo por caballo y de cada caballo me felicitaba concha le pago te felicito tremendo caballo tremendo bueno ya está si ya gané a Carlos Morales que es el campeón de Valencia se me va a comprar 10 caballos fueron para la subasta estuvieron bebiendo estuvieron ahí festejando y eso ninguno de Caracas ni de Valencia compraron ninguno si no le preguntaste que pasó bueno que me va a preguntar que me va a decir Carlos Morales después bueno y como te iba a comprar un caballo a Bogotá y loco lleva un caballo de Maracaibo para que corra el Caracas para que se burla el mío pero ese Carlos Morales que todas las huachafas se le sonríen yo invertí en todo ese sentido Armando López Carlos Morales Raúl Rubén todo ese sentido lo llevé para el Aras Mío para que escogieran caballo y bueno vieron para allá ni compraron ni uno pero bueno esa es la cosa entre eso estaba el caballo Baileck y muchos caballos que tuvieron en el Aras si retrocediéramos que extrañarías más el Pablo entrenador o el Pablo criador te vuelvo y te repito Carlos nunca me arrepiento de nada porque todas las etapas todas las etapas que hice las hice con ganas de hacer las cosas lo mejor posible yo fui para Kentucky con José Luis D'Angelo Durán y nos trajimos 500 mil dólares en Yegua imagínate compré compré un caballo llamado Herbull un hijo de que se había ganado a Secretariat y lo me lo traigo yo comprado en 100 mil dólares para llevarlo para la Guadalupana imagínate tú yo tengo un caballo criollo hijo de Guy Glory llamado Joyero que era el caballo que le gustaba a mi papá ok pero papá vos estáis locos cómo vamos a criar hijos de Joyero teniendo nosotros aquí a Herbull Herbull es un hijo de Gerbag el papá que ganó en Estados Unidos 100 mil dólares y y se ganó a Secretariat vamos a mejorar nosotros la cría me decía papá concha de Pablo pero es que Joyero los tiene bonitos mira bueno Joyero creo que digo 10 hijos y 8 fueron clásicos Joyero Joyerita muchos caballos entonces Herbull ahí tenías el centro el centro Joyero completo si no yo al final no le hice caso a mi papá me entiendes yo ponía puras yeguas de Herbull Herbull al final en la primera camada fueron 20 hijos de Herbull cuando me traje a Oscar Benavides para revisar los caballos del endoscopiar de los 20 19 en enrocadores me dice Oscar pero esto no puede ser vamos a ponerle el aparato a vamos a meter vamos a meter el endoscopio a Herbull a ver que es Pablo bueno efectivamente le mete el endoscopio a Herbull operado de roncador wow entonces todos los hijos daban roncador claro fíjate que eran todas las cosas de aprender a uno ahí el caballo Herbull tenía un sonido al relinchar distinto a todos y yo le decía a mi papá papá es que este caballo es americano fíjate como relincha distinto a los demás fíjate más relincha en inglés es más grueso hace así papá entonces papá dice bueno pero que raro claro el arroncador tú sabes tú sabes te voy a decir una anécdota de eso que me pasó estoy en Calder y hay un señor llamado Pedro Medina ya yo estoy operado del del bypass del bypass estoy grave y me regreso y me he quedado con cuatro caballos estoy en Pedro Medina y estoy quebrado tengo cuatro caballos en Calder y viene este señor Pedro Medina a través de un muchacho llamado Gonzalito que era el amigo de Pedro Medina y le dice mira nosotros podemos hay un entrenador buen entrenador y le podemos dar estos caballos a este muchacho por supuesto yo si yo trabajo con él como yo en ese momento estoy quebrado que tengo cuatro caballitos estoy verdaderamente enfermo entonces me dan esos catorce caballos que los tiene Manuel Medina ok a todas estas vienen empiezan a pasar todos los caballos pero yo estoy en una situación muy delicada muy delicada yo tuve un año tomando pura sopa por la operación mía muy mal tuve tuve septicema y todas esas cosas que ya todo el mundo sabe entonces bueno agarro y empiezo a meter en los puestos los caballos a cada caballo pasado Medina viene el señor Pedro Medina y me dice mira Pablo este es mi mejor caballo y te voy a echar la historia de este caballo este caballo yo lo reclamé en 25 mil dólares y lo se lo quitamos a Billy White en 25 mil dólares Medina lo ha corrido dos veces y el caballo ha llegado caminando a la raya me carga loco este caballo y este fue una de las causas de yo quitarle los caballos a Medina bueno en ese momento el caballo relincha y viene y le digo yo no chico así de espalda tal como te lo estoy diciendo chico este caballo no sirve y me dice bueno ¿y por qué tú me dices que no sirve? bueno porque este caballo es roncador ¿tú crees Carlos que a mí se me va a olvidar el sonido de un caballo roncador teniendo yo a Herbul ese es el caballo roncador lo tengo yo aquí pero este caballo relincha a Herbul y yo me tiro con Pedro Medina que no me conoce que me conoce a mí de Gonzalito y le digo yo este no sirve este caballo es roncador pero el hombre se echa para atrás y me dice me equivoco ¿cómo le voy a dar los caballos a este muchacho que no es hombre sin conocer el caballo me dice que este caballo es roncador y le digo yo mira Pedro para que no hablemos mucho vamos a llamar al veterinario él va para el carro y se trae la factura las facturas de los veterinarios y ven que el caballo ha sido endoscopiado y eso pero bueno mire compadre vamos a llamar un veterinario correcto y que el veterinario aquí nos diga si el caballo es roncador o no es roncador efectivamente llamamos a Griffin viene el doctor Griffin y llega el caballo cuando le está metiendo el aparato al caballo el endoscopio dice Pablo este caballo es roncador bueno ese señor Pedro Medina se sudaba y se agarraba un paño y se quitaba y bueno entonces Pablo este caballo es roncador de parálisis en los dos entonces vengo y le digo Pedro este caballo no es que corre largo es que hay que correr donde sea y bajarlo de lote porque aquí ya tienes un clavo metido en 25 mil dólares vamos a ver si al caballo le podemos sacar algo gracias a Dios el caballo ganó después de tres carreritas conmigo pero por 5 mil y se lo llevaron rapidito bueno Pedro Medina desde ese momento decía bueno y este brujo quien es Dios mío sin ver el caballo Dios que era roncador no me iba a acordar yo del sonido de ese caballo después se lo conté yo a Pedro Medina después se lo conté yo a Pedro Medina claro le risa y risa y risa con el mío después con ese caballo con ese estudo los cedros gané muchas carreras en Calder Agentes 305 llega a ustedes por una cortesía de Bets America 007 la primera plataforma de apuestas digital que tiene disponible para ustedes en vivo todas las disciplinas y modalidades que tanto nos gustan así como el casino en vivo las 24 horas a los 7 días de la semana el béisbol de nuestras tierras y por supuesto el fútbol del mejor fútbol del mundo y para nosotros los amantes del hipismo hay de todo en los mejores y pobres del mundo las jugadas que nos gustan los ganadores y todas las exóticas y por supuesto la polla hípica que está dando la hora siempre con un pote garantizado contáctalos ya a los números que ven en pantalla o por supuesto a través de la página web www.betsamerica007.com y te invito a que como todos ya están haciendo hoy en día jueguen ganen y cobren seguro con Bets America 007 en tu época de criador ¿cuál fue para ti el producto del cual tú estuviste más orgulloso? había un caballo entrenado por Gustavo Delgado llamado Careca fue el tremendo caballo y había una yegua llamada que le entrenó Tito Feijó en este momento no me acuerdo porque ya el Alzheimer a uno le está cayendo encima entonces pero esa yegua ganó bastante carrera de 6, 5 pero te vuelvo y te repito mi 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 cosa como criador de caballo fueron 3, 4 años después que me aburrí de eso dije no dije no, no, no esto no es lo mismo lo mío es entrenar caballo porque es que los caballos que yo crío los entrenadores los echan a perder yo le echaba la culpa a los entrenadores entonces bueno después agarré muchos caballos criados por mí y fueron muchos Tapatía Baileki My Computer muchos caballos que fue cuando empecé a ganar muchas carreras en La Limpa y en Santa Rita pero ya al final dejé el arasbotao y me dediqué al entrenamiento de caballos se perdieron mucho pero mucho dinero ahí oíste no no lo dudo no lo dudo criar criar caballos es un arte así como entrenar es un arte el caballo es un arte y el factor suerte puede ser bastante grande así es definitivamente pasas como tú bien dijiste hace un rato llegas y ya 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 estás en tu tope competitivo en Santa Rita tu próximo paso era la rinconada llegas a la rinconada y hay un ejemplar que marca tu estadía en la rinconada que definitivamente y hablamos anteriormente de él que es Largavita del Estud Los Grandes ¿cómo llegas tú al señor Longavita que en paz descanse cómo se hace ese mix tú compras a Largavita en subasta ¿cómo fue cómo fue eso? el don Victorio Longavita a través del señor Mauricio Azar que es mi compadre que fue quien bautizó a mi hijo él fue uno de los propulsores a invitarme a irme a Caracas cuando yo voy a Caracas me consigo un italiano que él quería hacer lo que él quería y mandar los caballos y quería una caballiza completa para él bueno definitivamente un tipo muy pero muy difícil de 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 trabajar de trabajar de trabajar bueno al final yo no tenía otra alternativa lo tomas o lo dejas y entonces bueno el señor Longavita empieza a a ver en las primeras reuniones a ver qué es lo como qué es lo que él quería él quería destacar en con su estud que todo el mundo lo viera a él entonces él verdaderamente me enseñó muchas cosas como entrenador de caballo donde yo me especialicé mucho en demostrar a la gente en Caracas de pintar las caballerizas de poner a la gente con uniforme y de todas esas cosas y después empecé a idear cosas para para demostrar la calidad o la cualidad es mía eso me la dio gracias a Vittorio Lungavita yo me acuerdo la primera la primera camada de caballos habían como 16 él me las entrega todas se las se quita con Giovanni y con Tini y me pone a mi exclusivo de entrenador de sus caballos y en ese momento había una yegua que no estaba haciendo bien que era la yegua Chifonier debutó con Chifonier y ganó la yegua galopando como por 10 cuerpos en fin todos sus caballos empezaron a dar la talla y a mostrar y eso entonces yo le dije en una después cuando empecé a agarrar confianza con Vittorio le dije Vittorio fue un chaleque tú le ponías todos tus caballos de nombres distintos ponle a tus caballos gran para que ya tú te identifiques con tu caballo le pones gran y entonces ya se dé Vittorio Lungavita entonces ya en la etapa que ya yo empiezo a coordinar y a manejar eres tú los grandes que ya el señor me tiene confianza y ya el señor me tiene respeto como profesional ya de ahí empiezan los grandes o sea los caballos grandes entonces en esa camada yo escojo a la siguiente camada Larga Vita Gran Corredor Gran Empeño varios caballos que fueron muy buenos caballos y ya yo tengo el control de esa camada pero era un señor que de pronto cuando tú creías que tenía toda la plena confianza con Vittorio él de pronto decía no yo me retiro y te vendía los caballos y te vendía esas cosas ¿me entiendes? ¿por qué? porque había una desilusión porque su caballo no ganó X esta lo que sea entonces es un señor que me enseñó bastante y aprendí bastante de él en organización de establos ¿me entiendes? y verdaderamente tengo que agradecerle a él porque mira para que tú veas lo que te voy a ver de competencias yo tenía yo tenía para mí sin sin menospreciar gente habían dos señores que yo me quitaba el sombrero como propietario de caballo que era el señor Gustavo López Martín que era familiar de Raúl López Quevedo y la gente de el caballo Amfíbol que eran el presidente y el vicepresidente de PDVSA Clau Graz Ramón Gutiérrez Mario Viniali y Luis Yusti esos eran los dueños del caballo Amfíbol que era un caballo criado por ellos en el área en el área de los aguacates pero eran unos señores tan espectaculares que eso yo le decía a mi caballo corre aquí y esos señores no te decían más nada ahí corría y ahí ganaba y yo con el caballo Amfíbol creo que era que había corrido doce veces gané dos veces el clásico los sprints los sprints lo ganaste dos veces en 96 y 97 con Richard Bracho con Richard Bracho en el tercero en el tercero en el tercero anda Amfíbol cuarto Toscanel y quinto Raymambo al sexto avanza el caballo Siderrock cuando vienen a la última curva siempre con Borkin adelante entran en la recta final Borkin trae mucha ventaja pero tiende a entregarse Raymambo cae por el centro y por dentro el caballo traslaquero con Amfíbol cuando se está parando Borkin viene Amfíbol a sorprender en la primera válida para el 5 y 6 el caballo Amfíbol por la parte interior domina fácilmente la prueba les ganó Amfíbol segundo Borkin tercero Raymambo cuarto traslaquero quinto Toscanel Borkin domina en 22 segundos exactos los primeros 400 Alighieri mantiene el segundo puesto Tabak anda en el tercero con el caballo de Prince y Patakero también trata de acercarse con Cyborg cuando giran la última curva entran en la recta final Borkin está dominando Alighieri a la carga por el centro y también el caballo de Prince Alighieri es el que más corre por el centro de la cancha desplaza Alighieri y se viene Alighieri a liquidar el clásico de los sprinters vuela Amfíbol en los finales por la parte interior Amfíbol por dentro a sorprender el caballo Amfíbol sorprendió Amfíbol a Alighieri que se abrió mucho pero eran esos dueños de caballo que eran los presidentes de PDVSA entonces mira como son las cosas que yo agarro y pongo toda mi cuadra roja y todas las llamaban que era un hotel de cinco estrellas que eso yo le ponía a cada caballeriza su placa su pedigree entonces yo me traje un yoki de aquí de Estados Unidos y dije bueno muchachos vamos a hacer una cosa entre caballos que gane un clásico yo le pinto la chaquetilla al yoki siempre la chaquetilla estaba pintada de rojo con una G que eran los tulos grandes así es porque siempre yo ganaba clásicos con él pero tenía muchos caballos buenos que a la vez ese señor Vittorio Lungavita era un tipo que era muy competitivo con el resto de clientes míos entonces él por lo menos esa semana Amfibor ganó el clásico los sprinters yo hacía un almuerzo o un desayuno en mi caballeriza y todo el mundo iba para la caballeriza y empezaba Lungavita bueno hoy corre un clásico ve Pablo yo necesito que después de la carrera le borres la chaquetilla a este caballo y le ponga los tulos grandes le decía yo bueno Vittorio pero vamos a esperar vamos a esperar bueno cuando el caballo de él ganaba sea Gran Ángel sea Largavita sea el que sea el hombre en pleno pavo me decía mira llama al entrenador que te pinta el jockey que vaya de una vez y vaya a pintar el jockey que yo después de la carrera yo después de la carrera quiero ver pintado el jockey otra vez con la chaquetilla me acuerdo que Gustavo López Martín verdaderamente una dama del hipismo como la señora Pellas Queta en el caso de Daniel Pérez yo puedo hablar de Gustavo López Martín Gustavo López Martín tenemos un caballo llamado Quintucal y él tiene 15 caballos 14 caballos conmigo una yegua llamada Queen Líbano una yegua llamada unos caballos bastante aceptables pero el caballo que en Tucal le digo Gustavo el caballo anda espectacular muy bien viene de ganar de ganadores de uno ganadores de dos vamos a correr el clásico un clásico en largo bueno no me acuerdo el nombre del caballo le digo ve el miércoles yo lo llamo concha de Gustavo ve te voy a decir una cosa el caballo anda espectacular pero ahorita en el ajuste tiene una inflamación un tendón yo te voy a decir una cosa en la en el día que estaban dando las clases de cómo curar un tendón yo falté yo no fui nunca para esa para esa clase para esa clase vamos a correr el caballo vamos a infiltrar el caballo y después de la carrera vemos qué pasa bueno bueno Carlos esa fue una de las carreras más emocionantes que he visto yo que he presenciado yo como entrenador el caballo que en tu cal tú lo puedes ver en youtube y eso y después verás creo que José María Vargas fue el clásico viene viene el caballo lo vienen peleando 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 y cuando giran le digo yo al pumita mira pumita cuando ya llegas a la media milla tú disparas con el caballo el caballo en la media milla dispara que en tu cal pero después de la raya después de la curva el caballo empieza a buscar un poquito afuera y viene un caballo llamado Traffy Express y en plena raya ha estado a todo el caballo que en tu cal en 1-11-2 los 1200 con Kentucal adelante el caballo Berlusconi pelea con Jet Prince el segundo puesto Jet Prince cae sobre Kentucal que sigue dominando insiste Berlusconi para el tercero viene Tafino para el cuarto y para el quinto puesto Mr. Jorge Kentucal en la delantera está crecido Kentucal la milla en 1-37-1 Jet Prince continúa en el segundo Mr. Jorge en el tercero cuando giren la última curva entran en la recta final Kentucal dominando la carrera Kentucal adelante insiste Jet Prince y Tafino por dentro Mr. Jorge para el cuarto y Colonial para el quinto Kentucal domina Kentucal crecido en la punta Kentucal amenaza con venirse de tiro a tiro Mr. Jorge atacando por la parte central de la cancha y por dentro Traffic Express Kentucal dominando Traffic Express por dentro dominó Traffic Express lo liquidó en la raya Kentucal la línea del guerrero el tercero para Tafino Gustavo López Martín tenía un un tic el el hombro le hacía así bueno tuvimos como tres minutos caminando el caballo todo el mundo había dicho que había ganado Kentucal yo dije no Gustavo no ganó Kentucal ganó Traffic Express y yo estoy en toda la raya y cuando están en la en la pizarra están dando a Kentucal arriba y yo le digo no Gustavo pero bueno y el hombre ya estaba que le iba a dar tenía el mal de zambito ahí en la en pleno pago de los nervios de los nervios ganó Traffic Express segundo Kentucal pero previamente habíamos ganado una carrera dos semanas antes o tres semanas antes con un caballo hardware y el caballo el hombre se ganó mucho dinero con el caballo y eso bueno se lo tuvieron que llevar a la a la cosa del hospital ahí abajo porque sufrió una hipertensión una alta de la de hipertensión y bueno después de Kentucal el hombre al otro día me invita a almorzar y me dice mira Pablo te voy a decir una cosa yo quiero mucho mi vida tú me vas a matar vamos a hacer una cosa te regalo todos los caballos Carlos así lo hizo en serio me regaló todos los caballos y se retiró del hipismo Gustavo López Martín ¿me entiendes? un hombre demasiado correcto demasiado correcto y el hombre después de la carrera de Kentucal me dijo no 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 me vas a matar y se retiró wow es un anécdota que casi nadie la sabe pero uno las ha compartido con todos ellos claro por supuesto la gente de Amfibor ajá gente no hípica pero gente de adentro sentían el hipismo correcto yo siempre yo siempre he sido muy supersticioso cuando se aparece toda la familia en el primer clásico los sprinters el señor Clau Graf para el caballo Amfibor y se pone con toda la familia para tomarse la foto en el pado antes de montar el jockey yo digo ay Dios mío esto es pava esto es pava exacto ¿cómo gana este caballo eso encima es más grande ¿cómo gana un caballo si le van a hacer esto? bueno le he dicho yo al señor Clau Graf mire señor ingeniero ¿cómo usted va a hacer eso chico? ¿qué le pasa señor Pablo? eso es pava usted va a tomar la foto antes del pado chico usted está loco bueno el caballo ganó el clásico el caballo ganó el clásico los sprinters y el hombre me decía tú sabes qué hay que hacer yo no puedo dejar de subir a ti al pado porque tú decías que no podía ganar porque le habían tomado la foto pero es que eso mira a que tú le eches ese cuento todo el mundo sale corriendo Clau bueno y el caballo ganó el Amfibo ganó el clásico los sprinters el año siguiente ¿qué le pasa? y al año siguiente lo volví a ganar al año siguiente fue peor fue peor porque yo corro al caballo Tabac y Tabac lo lleva a Castillo a mí en verdad me gusta Tabac porque Tabac andaba espectacular y Richard me dice Pablo que el mío anda bien no Richard el caballo el caballo Tabac va de 6-4 el caballo Tabac es un espectáculo de caballo ganó Amfibo pegado por la baranda y Tabac creo que llegó tercero así es otra yegua de esa época Trexel del Estud Rembrandt con ella ganaste el primer vaso de la triple corona del 97 ganaste el gran premio de su crinca de hembras ¿qué recuerdas de esa yegua? ¿y qué recuerdas de los dueños del Estud Rembrandt? el señor Noserino un tremendo señor me lo llevó el señor Vittorio Lungavita tuve muchos caballos buenos con él te puedo decir todo te lo voy a reflexionar con anécdota de 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 lo que a mí me pasaba resulta que yo la llevo a Trexel anda espectacular anda espectacular y yo lo único que era por eso es que tengo la fama de no llegar a largo porque yo lo único que hacía era tratar de mantener el caballo lo mejor posible sin briciar o sin nada entonces esa yegua a Trexel andaba espectacular y voy a prepararla para el clásico Azocrinca entonces la corro en 1800 metros y yo tengo una yegua llamada señora Nesita así es ok a la señora Nesita el señor el ingeniero Roberto Rodríguez me las me quita los caballos y se los pasa Juan Carlos Ávila en ese momento viene una primera válida corre la yegua en preparatoria para el Azocrinca que era tres semanas después y todo el mundo dice que la carrera de la señora Nesita no puede perder y yo decía pero bueno cómo va cómo es esto si yo entrené a esa yegua a señora Nesita esa es mala con M de largo entonces claro como estaba Juan Carlos Ávila entrenándola Roberto Rodríguez y Douglas Valiente ya era una imperdible y yo decía pero bueno esto no puede ser la mejor yegua que tengo yo ahorita en mi caballero y se estrexel y la peor yegua que yo tenía en mi cabeza la llevo a señora Nesita bueno corre la carrera le digo Castillo partida y ponete centro de cancha que la señora Nesita lo que hace es buscar un poco para afuera cuando pase la primera curva ya la señora Nesita va por decima quinta línea y tú te metes a los palos y ahí le vas a sacar el cuerpo esa no es carrera y entonces bueno dicho y hecho Castillo hizo eso en partida sacó un poquito afuera la llegó a señora Nesita se le puso al lado pero cuando iba a girar la curva ya la señora Nesita cogió para afuera la llegó a Trexel ganó galopando cuando voy metido al ascensor Juan Carlos Ávila ese hombre él y yo solo en el ascensor bueno ese hombre pegaba unos brincos ahí en el ascensor y yo decía bueno este ascensor no va a llegar y hasta cuando el piso de los propietarios está abajo y el Juan Carlos Ávila decía Dios mío pero por qué y me miraba así con con una gana de destrozarme y yo decía Dios mío hasta cuando este ascensor no va a llegar a este ascensor entonces los tres puntos más largos que ha bajado un ascensor es correcto mira pero y bueno eso no era carrera y yo decía Dios mío esto como es esto no puede ser y la llevó a Trexel espectacular y con la llevó a Trexel después viene el clásico de la Socrinca y estoy con Armando López en el en la pista y Julio Ayala está corre tres tres yeguas una más flaca que otra y la llevó a mí a Trexel anda en su mejor momento yo después de esa carrera no la bicié más me decía Armando López compadre usted no va ni a ajustar esa yegua no compadre esta yegua no la voy a ajustar compadre me dice que son mil ocho usted no sube cerro me dice usted no sube cerro coño Armando te voy a decir una vaina mire es que a mí me da miedo ajustarla porque si la ajusto hace una mala pisada y ya me fregué que se fregue en la pista bueno compadre así será bueno cuando estamos en la en la partida sale Trexel a comandar y se le pega una yegua de Magic Wheel se le pega de cachazo se le pega ahí desde la partida perseguila perseguila le digo yo a Castillo Castillo cuando llegues a los ocho dispará que nos agarren abajo Armando López está conmigo viendo la carrera y me dice compadre a la yegua a Trexel toda la semana yo la ponía con pony Julio Ayala se ponía los lentes abajo miraba la yegua y hacía que falta entrenador le falta esta yegua decía Julio Ayala me imagino yo entre él pero bueno cuando venimos para la carrera ya llegamos a los seis y a Trexel viene disparada porque ese año creo que eran el de hembra y el macho los gané con el cayo Prospect gol y con la yegua Trexel entonces Armando López me dice compadre hasta aquí hasta los seis yo te acompaño porque de ahora que ir para adelante es que va a haber el ahogo bueno vienen las tres las tres yeguas de Julio Ayala una tras de otra y yo nomás que veía bueno le faltan cien metros le faltan doscientos metros y la yegua Trexel creo que ganó por un cuerpo y la de Julio Ayala llegaron las tres flacas una tras de la otra comiéndome a mí y me dice Armando López me dice Armando López no compadre es muy difícil ver las carreras así como oh concha pero bueno gané esos dos clásicos ese día en mil ocho está dominando la yegua Trexel a Mayer Wills que corre mucho por la parte exterior de la cancha Mayer Wills contra la yegua Trexel quedó en el tercer la faraona y en el cuarto lugar First Star cuando vienen a la última curva Mayer Wills está dominando la prueba cuando están girando la última curva vuelve Trexel a la lucha por la parte interior de la cancha Trexel dominando otra vez a Mayer Wills se escapa Trexel en la delantera la milla uno treinta y nueve cuatro y Trexel se perfila ganadora cuando faltan doscientos metros se escapó Trexel primera línea del Caribe Palma doscientos sesenta y ocho dos seis ocho ganador para Trexel en el segundo Mayer Wills tercera dos por dos cuarta Riviera quinta la yegua Ríspera sexta la faraona séptima Lady Natacha octava Roraima novena First Star décima y última Luca Roberta no pero es tremendo con Prospect Gol también fue una tremenda victoria Prospect Gol es un caballo muy bueno que estaba invicto conmigo pero no comía si yo a Prospect Gol hubiera entrenado lo que yo pude aprender aquí en Estados Unidos lo que es un caballo con úlceras gástricas Prospect Gol hubiera sido un excelente un espectáculo de caballo uno de los mejores caballos que he entrenado ese caballo Prospect Gol nunca comía nunca comía estaba metido siempre en un rincón de los caballos en el rincón del puesto sin comer y ese caballo corrió siete y ganó siete conmigo que si yo hubiera sabido que con una dosis de gastrogar que yo hubiera puesto ese caballo bueno ese caballo hubiera sido uno de los mejores de la generación no hay duda de eso olvídate y que recuerdas del caballo Romario con ese ganaste el Fuerzas Armadas de Cooperación del 96 que el año siguiente ganaste el mismo clásico con Gran Ángel en el 97 seguidamente el caballo Jet Prince que viene a tratar de controlar a los punteros luego High Feeling por fuera quedándose en los últimos puestos Escuca y Colonial 44-3 los primeros 800 metros está dominando Romario la carrera insiste por fuera Clever Dancer y también el caballo Don Ribeiro con High Feeling Jet Prince corre mucho por fuera cuando giran la última curva entran en la recta final con Romario en la delantera Clever Dancer a tratar de comprometerlo y por dentro ataca el caballo Don Ribeiro con el ejemplar camionero pero Romario está crecido en la punta aunque Clever Dancer trata de comprometerlo les gana Romario el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación ganó Romario 1090 ganador segundo Clever Dancer tercero camionero cuarto High Feeling quinto Don Ribeiro sexto Colonial luego Jet Prince Skuke Gabilán Dorado penúltimo Seven Wings y último el caballo en el sexto está Sillonero luego el auténtico Pagall sigue último Jorge D toma la delantera en 44-3 el parcial para 800 viene ya la última curva Jorge D dominando Gran Ángel pasó al segundo Gran Gabilán en el tercero Loki Metal por dentro viene al cuarto y Mostafa se abre paso se queda Pataquero en la recta final Jorge D dominando Jorge D está al frente Gran Ángel en busca del puntero Loki Metal también viene a la lucha Mostafa se sigue acercando y Pagar y el tornillo ensaya su atropellada por fuera Gran Ángel contra Jorge D Gran Ángel es extraño Castillo trata de controlarlo Jorge D domina Gran Ángel por fuera en los 100 metros finales Gran Ángel contra Jorge D Jorge D cargase a la parte externa Gran Ángel también hace extraño pero pasa a dominar Jorge D insiste aquí está la raya los reales del guerrero Gran Ángel en el 7 283 segundo Jorge D tercero Pagar y cuarto Loki Metal quinto Mostafa luego sillonero era auténtico gran gavilán y pataquero Romario es una anécdota bien buena Romario por eso es que te hablo de Jesús Eduardo Benedetti Jesús Eduardo Benedetti tiene a Romario y yo tengo a un caballero del hipismo llamado Germán Torres Lozano que era el mejor cliente de Benedetti y a raíz de Romario es que le quitan todos los caballeros a Benedetti y me los pasan a mí resulta que Romario lo único que hacía yo era trabajarlo por fuera trabajarlo por fuera trabajarlo por fuera yo creo que había ganador de perdedores y estaba coqueteando el triunfo de ganadores de una que lo agarré yo bueno y el caballo empezó a mejor 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 hasta ganar ese clásico que fue la copa la fusta la gané con él una bonita campaña que tuve con ese caballo a raíz de ese caballo Jesús Eduardo empezaron a quitarle muchos caballos a él y me los pasaban todos para la caballeriza y entonces le decía yo concha Jesús Eduardo ¿y cómo hago? tú eres un pajú tú eres un pajú tú eres un pajú al final al final me quería arrancar la cabeza Jesús Eduardo Benedetti bueno gracias a Dios que después que pasamos las cosas estuvimos siendo grandes amigos nuevamente ya después de que pasó ese capítulo después de que pasó ese capítulo Dios mío por eso es que te digo el hipismo es duro es duro sí 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 no hay duda hay otra yegua también de la cual cuando vayamos a la parte de preguntas y respuestas hay incluso una pregunta que es de Sagan excelente yegua de Germán Torres Lozano me trajo problema con el agente de Ángel Castillo así mismo esa es la pregunta por el hipismo cero sweet again así mismo no se me olvida yo agarro y le digo a Castillo compadre quiero que se monte en Sagan y entonces me dice Castillo concha le compadre yo corro la yegua así de again y le digo yo compadre mire sweet again y Sagan son muy muy dos yegua muy competitivas donde va a haber la diferencia es en el yoki si yo le quito a sweet again a Castillo y me monta Sagan le voy a sacar el medio cuerpo porque le puedo usted no me puede hacer eso a mí porque yo de las 10 montas 10 le doy a usted así es pero resulta de que el secretario de Castillo era Alberto Stegui que era muy amigo del estuquitipón que era el que administraba el estuquitipón es el imposible de quitar esa monta Castillo bueno al final agarro yo y busco a Douglas Valiente yo me yo no creo que Douglas Valiente haya montado una yegua tan impecable como la yegua Sagan para tratar de él quedarse con la caballeriza mía para poder ganar el clásico de ese ciudad de Caracas lo ganó sweet again segundo Sagan yo después vine bajé a Douglas de Sagan y me traje a Ibarcoa de Estados Unidos y después ganó dos clásicos con Sagan excelente yegua pero no me pude sacar el el clavito con Alberto Stegui Castillo con la yegua sweet again que ganó el clásico ciudad de Caracas te vuelvo y te repito yo esas cosas las hacía con mucha rivalidad o sea el que me hacía eso es que me estaba traicionando claro era una cosa de demostrar de vida o muerte y yo buscaba la forma y hacía las miles de cosas para demostrar que era como yo que pensaba y como te reconciliaste con Castillo es que no podía pelear con el campeón yo no peleaba con el campeón yo peleaba llevaba hasta las últimas consecuencias pero yo no perdía pelear con el campeón entonces ya en ese momento me disgustaba con él les hacía dos o tres maldades y cosas y eso pero al final no no volvía a caer Castillo porque la efectividad de él y la efectividad mía era muy impresionante no podía no podía no podía dar esa herramienta de trabajo de 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 mi cuadra pues claro claro el 305 llega a ustedes por una cortesía de Betz América 007 la primera plataforma de apuestas digital que tiene disponible para ustedes en vivo todas las disciplinas y modalidades que tanto nos gustan así como el casino en vivo las 24 horas a los 7 días de la semana el béisbol de nuestras tierras y por supuesto el fútbol del mejor fútbol del mundo y para nosotros los amantes del teripismo hay de todo en los mejores y poderes del mundo las jugadas que nos gustan los ganadores y todas las exóticas y por supuesto la polla hípica que está dando la hora siempre con un pote garantizado contáctalos ya a los números que ven en pantalla o por supuesto a través de la página web www.bexamerica007.com y te invito a que como todos ya están haciendo hoy en día jueguen ganen y cobren seguro con Bexamerica007 cuéntame 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 pues bueno ya tú sabes la entrevista que tuvimos con el tendón cuéntanos aparte del tendón todos estos yokis adicional a Castillo que pasaron por tu cuadra allá en Caracas mira todos los todos los yokis tienen sus anécdotas conmigo te voy a decir una anécdota de Javier Castellano ajá Javier Castellano cuando el hermano de Abel Abel nace en la clínica de mi papá y Javier Castellano y su papá Abel Castellano le montaba mucho hasta otoño Javier se viene de Maracaibo se va para Caracas empieza a ganar todas las carreras en Caracas es un tremendo aprendiz pero ya él está haciendo las maletas países para Estados Unidos en ese momento hay un 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 momento que yo llego de Caracas a Caracas y Javier está liderizando como aprendiz de Caracas pero yo en este momento estoy casado con Damián estoy casado con Castillo y el secretario de Javier era un un tipo muy amigo mío y me dice mira Paro vamos a agarrar este aprendiz Javier Castellano tres kilos menos entonces le digo yo bueno verdad y le doy un caballo llamado el Torito Javier se va para la caballeriza y me dice concha de Pablo muchas gracias por darme la oportunidad de entrar a tu cuadra yo quiero entrar a tu cuadra bueno Javier aquí tienes esta oportunidad el caballo va a debutar en verdad el caballo no está al 100% va a un 60% cuando el caballo va para el aparato el caballo se echa para atrás y parte a Javier en la ceja wow tiene Javier Castellano se ve la herida hace así se seca y se vuelve a montar en el caballo se ha mandado un carrerón pero un carrerón con el callo el Torito y el callo llegó tercero a medio cuerpo wow quedó a tiro de pichón para dentro de tres semanas volver a correr pues creo que Javier me corrió tres veces en Caracas ok ok ese caballo a la tercera semana se aparece el agente de Yoki y Javier y me llevan la tarjeta a la caballeriza y le digo concha de Javier chévere bueno está yo agarro la tarjeta y la meto en la gaveta ya el caballo lo montaba a Castillo yo bajé a Javier Castellano para montar a Castillo ok ganó el callo el Torito galopando Javier Castellano nunca me dijo a mí ni sí ni no nada 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 ni me reclamó ni nada voy a correr el callo Gran Ángel al clásico Simón Bolívar y me vengo a Nueva York a hablar con Javier Castellano para que me monte el callo Gran Ángel me voy con el señor Lungavita para Nueva York y hacemos el contacto con Javier y Javier nos pide en ese momento 10 mil dólares y me dice Javier me dice Javier conchale Pablo las vueltas que da la vida tú ahora vienes a ofrecerme a mí el callo Gran Ángel para correr el clásico Simón Bolívar yo te estoy cobrando 10 mil dólares y tú me lo estás pagando pero yo tengo esta marca aquí en la ceja que me lo dio un caballo tú después me lo quitaste el callo Torito y le digo yo bueno Javier tú si eres rencoroso chico todavía todavía te acuerdas de eso entonces bueno el caballo el caballo al final no pudimos llegar porque él iba a correr en zaratón o algo de eso y al final no llegamos a ningún acuerdo pero Javier Castellano es tan gran amigo mío que tiene 6 años a excepción de este año dándome el mejor palco del Kentucky Derby yo paso mi familia los últimos 5 años los he pasado con mi familia en el Kentucky Derby gracias a Javier Castellano que me pone un pado en toda la raya del Kentucky Derby un tremendo muchacho un tremendo caballero y fíjate como le pagué yo en un momento dado una carrera de perdedores que casi lo medio mata le quité y se la había dado Castillo y que le dejó una marca de por vida y que le dejó una marca de por vida él no se lo olvida él no se lo olvida y bueno y me dice no chico tú no tienes compón pero es que si tú hubieras compón entonces ya no hubiera sentido así es así es